Amor 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 Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Amor Tu sabes que me muero por tu amor Amor Perdóname Tu sabes que enloquezco Si no estas Amor Perdóname Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás Jamás Aquella noche de verano Cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos Y fui el hombre más feliz A ver que toquen los violines Que esta noche pago yo Que sirvan el mejor vino Voy a brindar por mi amor Voy a brindar por mi amor Que sirvan el mejor vino Amor Hoy Amor En Amor Gracias por ver el video